No sé si el revuelo lo ha hecho la estación meteorológica, el calentamiento global, las políticas, pero hay mucho que se alegra con la llegada de un niño, yo le puedo asegurar que yo no. ¿Qué es el niño, primero? ¿Por qué se habla tanto de que vamos a tener el fenómeno del niño más fuerte de los últimos 100 años? Bueno, va a ser superior al del año 97, eso es lo que están diciendo, explicarlo así no es fácil, yo tengo publicado un poco en un video en Facebook, cómo se hace el niño, pero lo han, se ha bautizado el niño por los pescadores del puerto de Paita en Perú, cuando había un calentamiento en las aguas, ellos les iba mal con la pesca, entonces la NOA, los norteamericanos, se han puesto a estudiar un poco por qué se producía este fenómeno que también hacía llover, y diseminaron por todo el océano, un montón, miles de boyas hay que toman las temperaturas de los océanos, y bueno, algo normal es que los vientos alicios que vienen desde la cordillera o del Pacífico, del lado americano, los vientos alicios hacen correr las aguas calientes hacia el lado de Australia, eso es normal, cuando los vientos son demasiado fuertes, cuando los vientos son demasiado fuertes, amontonan más agua caliente para el lado de Australia y les produce el efecto niño a ellos, o sea, para ellos, para nosotros es una niña, porque la corriente de Humboldt, que al ir el agua caliente hacia el lado de Australia... La corriente de Humboldt es la corriente cálida. La corriente cálida de las aguas, ¿no es cierto?, ingresan las aguas frías y eso es lo que produce la niña. El niño, entonces tenemos, el niño lo han bautizado los pescadores peruanos, porque generalmente se producía este fenómeno, para fin de diciembre, para navidad, más o menos, entonces ha quedado el niño, y como fuera el niño, el efecto contrario quedó en la niña. En este momento tenemos un niño muy fuerte... Que se viene. Que se viene, que ya está implantado. Lo raro de todo esto es que está en forma temprana. Y tenemos, a partir del año 1970, un incremento de la lluvia. Yo acá tengo un material, para mí, muy importante, que me lo ha pasado el señor Ricardo Stetler, que viene del año 1928, que se fueron tomando los registros de la lluvia de San Carlos Sur, por el señor Blas Colucci, después siguió Jovino Tricone, Arnoldo Gunsinger, Walter Stetler, y ahora Ricardo Stetler está siguiendo los registros poliométricos. Tenemos meses, años, más llovedores y menos llovedores. Los meses más llovedores, casi siempre, son los de marzo. En marzo del 2007, en el 2007 llovió 583 milímetros en un mes. En diciembre de 1991, 455 milímetros. En marzo de 1978, 418 milímetros. Los años más llovedores fueron en el año 2000, que llovió 1.645 milímetros. En el 2002, 1.465 milímetros. Y en el 1959, 1.437 milímetros. Y los años menos llovedores, que yo no los conozco, yo no los conozco, no me acuerdo. Fue en algunos. En el año 1937, 372 milímetros en todo el año. En 1962, 510 milímetros. Y en 1929, 511 milímetros en todo el año. ¿Qué es lo que a mí más me preocupa? Que este año ya llevamos 837 milímetros registrados de lluvia. Sin terminar agosto, llevamos 837 milímetros. A partir del año 1970, se empezaron a incrementar la lluvia. Por este calentamiento global, no sé. Son ciclos. Nosotros no sabemos cuándo es la punta del ciclo que a lo mejor va a disminuir el régimen de lluvia. Por el momento, hay anunciado que para Sudamérica, o principalmente para Argentina, vamos a tener una década muy lluviosa. Volviendo a la preocupación de los 837 milímetros, en el año 1970 no nos dábamos cuenta de que llovía más porque los perfiles de agua están bajos. Están poco cargados. Están poco cargados. Había hacienda, había más planta, se trabajaba de otra manera. Pero se viene dando una seguidilla de lluvias, de fuertes lluvias, ya que no son más de 900 milímetros. Ya entran a ser de 1200 milímetros. O sea que... Por año, pasamos de 800 y tantos a más de 1200. A más de 1200. Como les dije recién, el año 2000, 1645 milímetros. O sea que nos está sobrando un montón de agua. Si no cambiamos, podemos echarle la culpa al intendente, al comité de cuenca, sea quien sea. Pero hay que hacer, de buscar hacer algún cambio. Tenemos, estamos sembrando soja, los demás cultivos están dando pérdidas. Este año la soja no tiene rentabilidad tampoco. Consume solamente 650 milímetros. La soja. La soja. Y algo que se va por evaporación. O sea que nos está sobrando un montón de lluvias. Y claro, eso es lo que nos trae después todos estos problemas. De las inundaciones, tenemos los perfiles recargados. Por ejemplo, en mi casa ya tenemos el campo. Mi casa, en todas las zonas, están los campos encharcados. Y gracias a Dios no tuvimos la lluvia que tuvo Avellaneda los otros días, de 240 milímetros. O la lluvia que tuvieron en el sur de Santa Fe y Buenos Aires. Y contra esto, contra este niño, no hay forma de corregirlo. Cuando sucede esto, cada 3, 4 años, no hay forma de corregirlo. Es decir que se vienen problemas serios. Se vienen problemas serios. El peor problema aparentemente lo vamos a tener entre enero, febrero, y principalmente marzo y abril. Y está pronosticado que posiblemente sea un doble niño que vaya a ser hasta el año que viene, hasta julio, agosto del año que viene.